muy buenas amigos como están bienvenidos al canal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y amigos tenemos el tráiler del modo foto de cyberpunk 2077 ya estamos cerca de ese grandioso lanzamiento amigos así que vamos a ver qué tal está el tráiler del modo foto de cyberpunk 2077 así que colocamos en pantalla ponemos un poquito de volumen y a darle ok ultra trabajado ese modo foto para que puedas crear mira nada más todas las opciones que tiene dentro wow oh esto está increíble esto está increíble pues esas escenas nuevas guau uff brutal amigos brutal wow esto es una locura este modo foto dentro de videojuego es una locura está buenísimo guau buenísimo amigos uff oh wow impresionante amigos hasta el modo foto guau impresionante hasta el modo foto guau que les ha parecido amigos amigos está increíble el modo foto de cyberpunk 2077 tiene muchas cosas locas para poder pues hacer los efectos dentro de la foto que me parece extraordinario para todos los que pues les guste pues tenerse en una imagen de fondo o pues compartir sus creaciones los efectos destino aquel 2012-2013 del primer anuncio del teaser trailer y pues ahora 2020 wow 2020 estamos ya cerca pues a unos días de tenerlo entre las manos, de todas maneras amigos que ustedes opinan, que en los comentarios, para saber ustedes que opinan pues del modo foto, ustedes utilizan mucho esto en los videojuegos déjenme en los comentarios, si no están suscritos al canal amigos suscríbanse para más y nos vemos en un siguiente video, wow modo foto ¡Gracias!